El año 2014 ha cerrado con 4.447.711 parados registrados. Son 253.627 menos que en 2013, lo que supone el mayor descenso anual desde 1998. Es el segundo descenso consecutivo del paro registrado al cierre de un año desde 2006, tras el anotado en 2013, cuando bajó en 147.000 personas. En diciembre el desempleo bajó en 64.405. Para la ministra de Empleo, Fátima Bañez, estos datos certifican que 2014 ha sido el año de la recuperación en España. Son datos que nos animan a seguir trabajando, a seguir sumando voluntades junto a las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales, también junto a las empresas, junto a los trabajadores y las administraciones públicas, para que podamos sumar entre todos oportunidades para los miles de trabajadores que todavía en nuestro país no tienen empleo y esas familias que también necesitan y merecen esa oportunidad. Bañez se ha mostrado optimista con la evolución del empleo en 2015. Esperemos que las cifras reales de creación de empleo del año 2015 sean todavía superiores a las de este año, porque vamos a tener algo a nuestro favor. Lo primero, un año con mayor crecimiento económico, como ya se certifica por todos los servicios de estudio nacionales e internacionales, y también un mayor impulso de nuestra demanda interna, porque la reforma fiscal entra en vigor en este enero y, por tanto, las familias también van a contribuir decididamente a esa recuperación con un mayor consumo en nuestro país. El paro registrado en diciembre bajó en 12 comunidades autónomas encabezadas por Andalucía. Por sectores económicos, se redujo en servicios y agricultura y subió en la construcción y la industria. En cuanto a la afiliación media a la Seguridad Social, creció el año pasado el 2,55%, la primera subida desde 2007.